¿Cómo estás haciendo? Yo he visto videos tuyos, he visto que has trabajado con Busy, con Bus Eni, que es el hijo. ¿Cómo está haciendo la adaptación esa al bolseo profesional en lo que es la parte del golpe? O sea, porque he visto que es buenita, ha dicho, sí, sí, sí. Y yo veo que tú la estás cogiendo muy rápido, aparte que lo estás diciendo que eres un bolseador inteligente para tener la calidad que tú tienes. Son bolseadores que tú sabes, que se ven a un momento, cualquier cosita dice, eh, por aquí hubo algo. Y quiero decirte, cuando él te dice sí, es solamente que cuando tú te sientes en la rodilla, que tú sabes, que te bajas un poquito, que te levantas junto con el golpe, ¿me entiendes? Ya estás ya al 100% ya de lo que es eso ya, o al 90%, lo que sea. Yo digo que siempre puedes dar un poquito más. Yo digo que aún no he alcanzado la máxima capacidad que puedo llegar a alcanzar acá. O sea, veo que ver algunas cosas aquí y me he dado cuenta que yo he ganado todas las cosas que he ganado y aún así he estado limitado en mi capacidad. Cuando he visto las cosas, ¿no? Que puedo hacer cuando estoy más sentado en el golpe, cuando estoy, wow. Hay veces que yo mismo le doy el golpe al saco y digo, no, no. Yo me enfocaba más en jugar con la gente, en hacerlo fallar, en dar mejor, en disfrutar lo que hacía, ¿sabes? Ahora, pero nunca pierda eso, Andy, nunca pierda eso. No, esto nunca lo puedo perder. ¿Lo qué? No, 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 no. La esencia no se pierde. Yo simplemente estoy inculcándole nuevas cosas a mi bolseo, pero nunca sin perder el mío. ¿Entiendes? Dale, 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 rey, dale, rey, dale. No, 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 le pregunta porque a mí me gusta ir pasito a pasito. Tú empiezas de chamaquito, disculpa, vamos para ti para adelante. Y me gusta saber la historia del bolseador, comprendo. Vas a entrar al bolseo, tú vas directo a la I o tú vas directo para la Esperanza Nacional. ¿Cómo fue? Tú entras en la I o tú, a mí, cuando tú entras, seguro que tú haces los escolares en tu zona, haces competencia en el barrio, municipio contra municipio. ¿Tú entras a la I o vas directo para la Esperanza Nacional? Primeramente entré en una academia. ¿Tú también eres academia? Sí, porque, a ver, yo empecé a pelear con 10 años. Ya con 11 años, fui cartado para la academia, la academia del sexto grado. ¿Y la academia en el mismo matanza? Sí, en el mismo matanza. ¿Y cuándo fue tu primer viaje internacional? Así, a eso de los escolares. Estuve un año en la academia, después estuve cuatro, pasé el otro año con 12 horas ahí, estuve cuatro años ahí. Y al cuarto año y medio fue que me cartaron para la Esperanza Nacional. Y ahí fue que hice mi primer viaje internacional. Después fue para un día juvenil, en Armenia, Erevan, Armenia. ¿Ganaste o perdiste? No, ahí perdí con el campeón ahí discutiendo bronce. Pero fue una pelea que ya tú sabes. Ah, pues, infelizó un tremendo monogospe, punto. Ya, ya. Un chino bueno, el chino, en verdad, era rápido. Medió un par de galletitas buenas, pero... A ver, no, las cosas como son. Las cosas como son. Creí. Yo nunca había peleado con un europeo, él sabe. yo estaba acostumbrado a como explicar a los guapos barrio pelea con alguien cuando yo le daba a los jugadores al momento de la cabeza así este movimiento pero cuando le hable a los europeos yo era como que rebotaba pero no se acostumbran y le va poniendo más me entiendes pero pero sí tú no has visto viejito mío en cuba y eso cuando tuve habido no digas más que es para nacional directo que no pasó que quién es handy cruz para no pasar por la ida y por la cadena también hacerle mira su robert si no pasó por ninguna y yo rey todo el mundo tiene que pasar más nadie que yo que es que andy cruz ni que robert si no queremos red todo yo soy el mejor ya no es yo te vi yo te vi yo vi video tuyo en la en la copa esta la copa a hacerle te voy a tener que bajar la derecha no me hagas que te meto unas combinaciones las que yo meto la copa la copa la marquesita la copa con el molido oye te quedó bueno el video ese que de de rulay de rulay de como es que se llama y si tú supieras que este uno lo vio que que más sin lo hice porque no tenía la casa imagínate tú yo estaba corriendo porque fue en la etapa esa que tú sabes que me he cerrado en todas las puertas y yo tenía que todo está cerrado para ti todo cerrado no podía entrar ni en el gimnasio podía entrenar no me dejaba es decir que tuve que yo mismo hacer mis cosas y estaba corriendo y cuando yo a la casa tú sabes se han apagado no y yo digo que hago para no aburrirme aquí en la casa y te salvaste que el teléfono tenía cargada no porque yo sabía yo decía bueno voy a aprovechar la hora que ponen de corriente para la caca ahorita la quita en 3 y 4 horas exactamente salí a correr con mi musiquita cuando huiré a favor dije coño que voy a hacer la hora me entretenerme ahora mismo el pati aunque no hay corriente aquí a Puerto Rico los papás eran un pollito el papá de los cachorros el papá de los cachorros Andy mira tenemos aquí como tú sabes el tren Ramírez Robes y Ramírez amigo tú sabes amigo tuyo siempre ha hablado muy bien de ti que tú sabes que tú eres el mejor y tú sabes yo es feliz de ir con el tren ahí yo le he dicho que no que el mejor soy yo pero bueno eso es un tema aparte que lo analizamos después 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 llegó Morrell Morrell y se han convertido cada uno en una especie de líder para los muchachos nuevos para los nuevos muchachos que vienen subiendo tú te visualizas también como una especie de líder y si no te gusta la palabra líder como un ejemplo a seguir de los muchachos que ellos mismos te han dado y te han puesto ahí de hecho si tú a ver con Morrell y con Robes y yo me considero que ellos soy ahora mismo fan de ellos siempre lo he sido ¿no? porque siempre he sido testigo del talento de ellos dos y ahora aún más y que ellos son ahora mismo un ejemplo para mí que yo llegue nuevo a este tipo de bolseo y los veo a ellos y me siento orgulloso de primeramente ser cubano de que ellos sean cubanos y que esté representando a que esté representando a ellos y ahí también me entiende y entonces yo me veo, me reflejo en ellos y los veo y digo yo verdad que yo también puedo hacerlo ¿me entiendes? porque yo también tengo tengo talento tengo trabajo también como mola es un esfuerzo mucho y tengo esa hambre también de llegar y los veo a ellos y ellos son como la muestra de que si es posible ¿me entiendes? No, Morrell y Robes si lo han dicho que Andy siempre y yo los dos lo han dicho Morrell lo ha dicho por aquí Robes si han dicho Andy es el mejor hasta Morrell lo dijo Andy es el mejor Andy es el mejor de todo, de todo, de todo Andy es el mejor bolseador de todos nosotros Andy es el mejor ellos lo han dicho siempre sin ningún tipo de eso porque las cosas como son yo diría que yo simplemente lo que he aportado mi grano arena a esa gran historia que tiene el bolseo cubano yo no me considero el mejor ni mucho menos pero que si lo que hago lo hago bien y lo disfruto porque me gusta y y nada de lo que he logrado ha sido real tú no te puedes considerar el mejor Andy no, tú no te puedes considerar el mejor claro que no el mejor eres tú el mejor es papito es papá papito el papá de los qué de los gorriones pero el papá de los gorriones no, de los guajacones no, de los piedras sino, de los… no, de los urboles Gracias.